Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uy, explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pares, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wuh-oh-oh-oh-oh I am music, I am dose Burt He say he wanna touch it, seize it And squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This 290 is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class Who bitches is broke still? I be talking cash shit While I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, findin' love Give a little, ooh, ooh Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run We keep movin' till the sun Callin' up, porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles Have a siesta We can try But I don't know what the story Taki-taki 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 Truth is I am Iron Man Taki-taki 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 Gracias.